La Ceiba es conocida como la ciudad más alegre del Caribe hondureño. Es un crisol donde se mezclan culturas, colores y sabores de Honduras y el mundo. Este paraíso tropical ha sido marco e inspiración para incontables artistas, que han visto transformada su obra por la influencia del Caribe. Uno de estos artistas es el polifacético Gabriel Bertetti, quien, a pesar de no ser nativo de la zona, ha encontrado en la riqueza cultural y natural de la zona el material necesario para sus creaciones audiovisuales. El tiempo que tengo haciendo video, haciendo fotografía, lo que más me ha gustado, sinceramente, ha sido todo el Caribe hondureño. El Caribe es maravilloso, es mágico, tiene mucha naturaleza, tiene mucha influencia de etnias. Y, pues, la gente es muy especial. Entonces, yo creo que todo el Caribe hondureño es el que me ha movido para seguir haciendo documentales, haciendo, pues, filmando toda la naturaleza, todo el ambiente, todo el entorno. Y también involucrando a la parte étnica, ¿no? Que la parte étnica es, de alguna forma, lo que mantiene viva esta región, de alguna forma. Nunca me he sentido fuera. Siempre, yo creo que la etnia garífuna siempre me ha permitido entrar a su casa, entrar a su hogar. Y han compartido conmigo comida, han compartido conmigo todas sus creencias y toda su forma y su estilo de vida. De alguna forma, eso también me movió a representar en la forma del video esta etnia y esta cultura viva que está todavía rodeándonos en este Caribe hondureño. Yo estudié inicialmente comunicación y publicidad. Esto, pues, me gustaba desde niño, me gustaba tomar cámaras, aunque no tenía todavía la técnica profesional para tomar una cámara y retratar y sacar una buena foto, de alguna forma. Me fue moviendo y esto me impulsó a estudiar comunicación y publicidad, en donde recibí ya un poquito de estudios superiores de manejo de cámaras, de un poquito de lenguaje cinematográfico, para poder hacer guiones y producir documentales, por ejemplo. También me enseñaron fotografía, un poquito de animación. Entonces, esto fue colaborando a que yo me fuera metiendo a esta vida. Luego de eso, estudié biología. Entonces, es una combinación bien graciosa, pero lo que yo quería al final era hacer documentales científicos. Siempre me movió la naturaleza y saber cómo hacerlo era un proceso muy interesante. Luego de eso, creo que hace 15 años más o menos, fue cuando empecé con esto y empecé a hacer documentales de naturaleza, involucrando también la parte del turismo, porque queríamos retratar para el exterior, para afuera del país, todo lo lindo que tiene Honduras, sobre todo en la parte del Caribe. En el tiempo que yo vivía aquí en la Ceiba, fue muy importante porque tenía acceso a todas las comunidades garífunas, tenía acceso a las Islas de la Bahía, a Cayos Cochinos, a los parques nacionales, a Corizalado, por ejemplo, al Parque Nacional Pico Bonito, a Nombre de Dios. Y todo estaba muy cerca y fue ahí cuando hice mi primer documental de autor, que se llama Entre la Selva y el Mar, que retrata un poquito dónde estamos en ese momento. Estamos a dos kilómetros de la montaña más alta de Honduras y de Mesoamérica, que está frente al mar. Es decir, no hay otra montaña más grande en Mesoamérica, que esté frente al mar, como es Pico Bonito. Y estamos enfrente del mar, también del Caribe. Entonces, retrata un poquito ese documental, lo que se vivía en ese momento, hace cuatro o cinco años en la Ceiba, y un poquito hablando del manejo de los desechos sólidos y cómo sucedía en esta zona. Obviamente todo esto ha ido mejorando y cambiando, pero quedó retratado ese momento, en ese documental que se llama Entre la Selva y el Mar. Entonces, más o menos, ahí fue cuando comencé y después fui haciendo otros documentales, un poquito más institucionales, tocando temas muy específicos. Y después continúo en la parte de comunicación y siempre haciendo producción audiovisual. En este cortometraje documental, es evidente la preocupación de Bertetti por el medio ambiente y su protección. Así como su amor por la naturaleza viva de la ceiba. Obviamente, este documental dio muchas vueltas, muchos giros antes, y bueno, y muchos papeles arrugados antes de convertirse en algo. Y es un corto documental, en realidad no es un documental largo, es un documental que ronda los 18 minutos y trata un poquito de, como decía, el manejo de los desechos sólidos en toda la ciudad de la ceiba y un poquito del comportamiento de la parte joven y de los jóvenes de la ceiba y cómo están afrontando, a veces el desempleo, a veces toda la violencia que se vive por acá. Sin embargo, tratando de darle un giro positivo para que las personas vayan viendo cómo era ese momento. Y pues, obviamente, hablando con muchos naturalistas de aquí de la ceiba y tratando de rescatar lo lindo que tiene y tratando de dar como esa chispa mágica que tiene la ceiba que nos hace sentirnos cada vez mejores. Entonces, más o menos así fue tomando forma, es como una plasticina, darle un poquito con un poquito de masa, dándole forma y dándole un poquito de pie y cabeza para al final lograr tener un productito que fue también producto, valga la redundancia, de muchas tomas que hice para otros documentales que sobraron algunos pedazos, algunas tomas que no fueron utilizadas precisamente en esos documentales institucionales, pero sí nos dieron el permiso para poder utilizarlas. Durante todo ese tiempo, ese documental, la producción fue increíble porque duró cerca de dos años, pues, hasta tener todas las imágenes completas y poder tener la línea narrativa un poquito más estructurada y conseguir todas las tomas que se fueron haciendo en el camino. Esas tomas fueron, diría yo, retazos o pedacitos de algunos seis o siete documentales institucionales que hice para organizaciones que trabajan con naturaleza, con ambiente, con turismo y otros que trabajan con la parte social. Entonces, todo eso fue con retazos, como lo digo, fueron construyendo, obviamente, la parte videográfica. Este fue presentado en la Universidad de la UNAM en México, fue presentado en Teucigalpa, también, obviamente, está de forma gratuita en mi canal de YouTube, en Vimeo también, y se hicieron algunas presentaciones aquí en la ceiba, aquí cerquita, en algunos restaurantes, bares, que nos abrían las puertas en ese momento, pues, para presentar los videos que estábamos haciendo. Muchas de las personas que todavía viven en la ceiba aparecen en este video documental, entonces, ellos mismos son los que abrían las puertas para poder presentarlo. Hoy que los madreados están florecidos, que ha salido el sol y que me siento vivo, vi pasar las garzas de dos en dos, y estuve pensando... Creo que la naturaleza es el corazón de la ceiba. Como bien todos lo sabemos, aquí estamos rodeados de parques nacionales, de un montón de ríos, estamos enfrente del mar, tenemos Cayo Cochina súper cerquita, y yo creo que la naturaleza es el corazón, es la sangre que lleva la ceiba por dentro. Aunque la vida ha llevado a Gabriel lejos de la ciudad que tanto ha inspirado su trabajo, su labor como comunicador no cesa. Nuevos proyectos mantienen su creatividad ocupada en temas de comunicación social. Ahorita, pues, trabajo como comunicador en cooperación internacional, una organización de cooperación, y, pues, sigo haciendo publicidad, bastante manejando estrategias de comunicación, manejando un poco la parte visual de las organizaciones, y sí tengo algunos proyectos todavía no concretados, sino que sigo arrugando papeles todavía, escribiendo, y, pues, tratando de cuadrar y estructurar alguna idea que me pueda permitir, ¿no?, desarrollar un documental un poco más largo, un poquito ya llegando a un medio metraje, a un largo metraje. Me gusta mucho y estoy muy acostumbrado a hacer la parte de temática ambiental, tocarlo. Sin embargo, he estado tanto tiempo haciendo parte social que me gustaría combinarlo, combinar la parte ambiental con una parte social, sobre todo trabajando con niños, niñez, adolescencia, juventud, y mezclarlo como ellos miran tal vez la parte ambiental o la parte, o cómo se relacionan con la parte ambiental. Pero no todo es cine en la vida de Gabriel Bertetti. Ha recorrido senderos interesantes que van a la par de la producción de imágenes, como, por ejemplo, la música. Armamos una bandita de rock progresivo que se llamaba La Cueva y empezamos a tocar. Y creo que hay como dos canciones que grabamos en estudio, uno en Iyer, cuando Iyer era el supermejor estudio, y otro en el estudio de Gabriela Galvez, que no sé si la conociste, pero quedaba en la grad de La Leona, ahí en el centro. Entonces, vaya, yo era un cipotito de 17, 18 años y empezamos a tocar rock progresivo. La banda, como te digo, se llamaba La Cueva. Luego de varios años ya entrando a Biología, o sea, estuvimos funcionando como cinco años. Después de eso, nada, seguí tocando un poquito solo con unos compañeros ahí porque la banda se disolvió. Después ya todo el mundo se graduó y se empezó a trabajar y ya no tenía tiempo, pues. Y más recientemente, cuando ya estaba trabajando, ya de comunicador, nos reunimos con otros compañeros de otras bandas, vaya, de Sueño Digbiana, por ejemplo, cuando Sueño Digbiana se disolvió un poquito, Jaime Rojas, el batero, y Alan Monroy, el bajista. Nos reunimos los tres, invitamos a dos franceses más para hacer una banda que se llamaba Don Patero. No me pregunté por qué le pusimos así el nombre, pero creo que es evidente. Y nada, pues empezamos a hacer reggae, éramos creo que de las primeras bandas de reggae en Tegucigalpa y con bastante éxito. Ahí nos seguía mucha gente, sobre todo extranjeros, y fue muy bonito la experiencia. Para que nuestra patria continúe creciendo culturalmente, necesitamos que las nuevas generaciones se involucren en las distintas disciplinas artísticas. Para los artistas emergentes, Gabriel tiene un consejo. Mi consejo sería que exterioricen todo, que lo muestren, que busquen ayuda. Bueno, siempre la educación es muy importante y tener un método de alguna forma siempre te ayuda a avanzar más rápido. Es decir, si sabes usar la cámara y no sos empírico, eso ya te ayuda, ya tenés un plus para poder hacer una buena foto. Si no tenés un método, yo creo que vas a estar intentando, intentando, intentando tomar una buena foto hasta que esa foto te salga y hasta que digas ¡Ah! Así era la cosa. Y si tenés un método, realmente esto se te hace más fácil. Podés enfocar, podés cambiar y tocar los botones mágicos estos de la cámara que hacen que tu cámara sea parte de tu mano y de tu ojo para poder retratar una buena imagen. Entonces, mi consejo sería, no sé, busquen un método que seguir el cual les va a ayudar a ser mejores y obviamente que traten de sacarlo todo porque el mejor crítico obviamente es el público y el público al quien estás dirigiendo tu trabajo pues obviamente va a valorar. Hay mucho público conocedor y creo que eso es muy importante en Honduras porque obviamente en los últimos años se han desarrollado muchos cineastas muy buenos, hay muy buenos fotógrafos, hay muy buenas personas que hacen producción audiovisual entonces creo que el público está afuera entonces hay que exteriorizarlo y sin tener miedo hombre, esto no pasa de ahí. Yo entiendo que no hay una academia exactamente para las artes sobre todo para las artes visuales sin embargo hay muchos gremios o subgremios podría decirlo sobre todo en las ciudades grandes en donde nos podemos juntar con un fotógrafo con el amigo que hace video por ejemplo y empezar a hacer los pininos y yo creo mucho en los colectivos yo estudié un tiempo también en UCR en Costa Rica y esto me permitió tener un colectivo y hacer ensayos con colectivos centroamericanos personas de todos los países y por ahí también te dejo que mires Soltar la Rueda de San José que fue un corto documental que también hicimos en San José que eso me llevó a pensar que los colectivos agarran más fuerza y tienen un poquito más de apertura es decir si Boris Lara Gabriel y otros dos amigos nos juntamos creo que vamos a hacer más fuerza y más bulla que hacerlo yo solo y aparte voy a tener un poquito más de valor para soltar mis ideas al público y tenemos más nombres juntos que solos entonces sí les recomiendo también aparte de esos dos consejos que les había dado sí juntarse y reunirse y tratar de hacer algo juntos y tratar de sacarlo y presentarlo creo que es muy importante también la labor continúa y aunque su trabajo lo haya llevado lejos de la ceiba esta mágica ciudad caribeña lo acompaña siempre en su corazón la ceiba me enamora los atardeceres son maravillosos hay unos lindos atardeceres que por por aquella zona se puede ver pico bonito en un día despejado en los días más más lindos en las mañanas más lindas se pueden ver desde algunas de las de las colinas de aquí se pueden ver por lo menos la montaña pumping hill de utila o se puede ver callos cochinos fácilmente y me enamoran pues los domingos los morenales los que cariñosamente así les decimos los morenales que son las comunidades garífunas y la comida es deliciosa han los más los más han los más los más Gracias.